Hace unos años, para la casa, para tapar una entrada de frío en la casa, puse una puerta de las malas y la decoré. Entonces, como que fue una necesidad funcional en un principio y después de años de ver la puerta puesta, que era muy bonita y cada vez que enseñas la casa todo el mundo se fija en esa puerta, pensé en hacer conscientemente puertas para hacer una edición o lo que sea, o para tallarlas. Empecé a buscar puertas que habíamos utilizado antes para todo en la casa, siempre encontrabas tiradas por ahí, las habíamos utilizado para hacer estanterías, para abrir cosas, ¿no? Pues cuando empecé a buscar puertas para tallarlas no había ninguna, porque fue cuando coincidió que ya no se construían más pisos, porque había venido la crisis, entonces ya la gente no cambiaba las puertas de su casa y ya iba a las carpinterías como antes y no encontraba puertas en ninguna parte. Cuando empezamos a zampar los resultados no eran buenos y yo estaba un poco frustrado porque no salían las estampas o las imágenes, las formas que hacíamos no salían bien los negros. Y yo, bueno, pues teniendo en cuenta que lo hacíamos en plan manual y todo eso, pero ni todo, yo creía que sí se podía sacar, ¿no? Y entonces, pues a darle vuelta a la cabeza de qué fallaba, ¿no? Y entonces para mí una de las cosas que ha influido ha sido la no preparación de las superficies, de las puertas que nos ha dado problemas, porque tú pusiste tallar las puertas, pero algunas puertas, pues las puertas viejas, tenían una pintura muy mala, con bolos, con la superficie muy rugosa, entonces no... Que como todo, primero tenía que haberlas lijado, haberlas impermeabilizado para que no pintaran la tierra. Sí, teníamos que haber preparado las puertas y eso nos habría facilitado un poco la estampación, pero bueno, al final, solo entintábamos desde seco. Y desde seco nos poníamos, y solo con una primera entintada prácticamente, aunque le daba tres capas de tinta, nos poníamos a hacer una estampa buena, con papel bueno. Lo que no se puede hacer en la xilografía es darle muchísima tinta a la plancha. No, no funciona. Porque luego tú dices que se revienta, ¿no? No funciona, porque si tiene mucha capa de tinta, lo que haces cuando presionas, se difimula la... Se mete por las grietas y se... Entonces, no se puede poner más tinta de la que le ponías, pero sí que para tener más tinta lo que se ha hecho luego es entintar, ponerle un papel malo para quitarle la tinta sobrante, volver a entintar, quitarle la tinta sobrante, pero la puerta, entre lo que se absorbe y lo que se le va quedando, cuando ya hicimos la estampación buena, ya estaba preparada. El proceso, que al final nos lleva casi media jornada a hacer una estampa buena, y claro, la historia es que tú cuando tienes una matriz ya la tienes preparada, entintada, que te sale bien ya una estampa y tal, lo correcto es seguir haciendo esa estampa, seguir entintando, seguir estampando, entonces lo correcto habría sido eso, pues seguir todo el día, pues con todo lo más rato posible, con esa misma estampa. Lo que hicimos también al principio fue cada día probar con una imagen. Yo creo que era también porque como nos salía mal, nos enfadábamos con la puerta y decíamos, no vamos a volver a hacer la misma, porque si ha salido todo mal, ahora otra vez vamos a hacer la misma. Es que los primeros días fueron frustrantes. Dos horas y media dándole a una piedra, pues era como... Los primeros días fueron frustrantes, entonces, pues queríamos sacar una estampa buena, entonces no nos salía una imagen, pues probábamos con la otra. Y bueno, el hecho de no disponer de un tórculo, de esas dimensiones, para poder estampar, pues ha sido un hándicap para hacer la edición. Yo el papel que hemos usado ahora, el Hanemulvi, lo había visto, y lo que pasa es que me parecía que tenía mucho gramaje y para hacerlo a mano. Y como lo vemos, al final lo recibimos por hacerlo a mano, pues me pareció que era un poco difícil. Pero como todo en esto de la creación o de la experimentación artística, el hecho de que nos confundiéramos de papel fue una ventaja porque nos dio el pie a hacer las... Sí, surgió el tema de los fotolitos. Los fotolitos. Como no teníamos papel en casa, nos habíamos quedado parados, fuimos a buscar algún papel de estraza o alguna cosa en casa que hubiera y estaban ahí los fotolitos que tenía guardados de la imprenta del Verbo Divino. Y bueno, los fotolitos tuvieron su trabajo, la verdad, porque había que hacerlos... Ahí se queda manual. Había que hacerlo insistiendo mucho sobre la imagen, pero el resultado era muy bueno. También tenían una ventaja con respecto al papel, que el fotolito, al ser transparente, veíamos exactamente dónde había que darle, con muchísima presión, sobre la madera que estaba sin trabajar. Sí, nos costaba mucho sacar la imagen, o sea, calcar la imagen en el fotolito, pero... Pero tenía la ventaja de que se veía y de que además, como no era papel y era más flexible, lo podíamos levantar, bueno, flexible, o que lo podíamos levantar para ver si estaba calcado o no estaba calcado y volverlo a bajar sin miedo a que se moviera, que se arrugara o se estropeara, ¿no? Y luego, pues cuando construimos ya el papel Hanemule, que ha sido todo un acierto, porque yo creo que ha sido un papel de mucha calidad, pero más que también ha sido un papel que hemos tenido que... que las primeras veces lo hicimos casi sin mojar. Que tenemos... Lo único que eso, pues las primeras, pues tuvimos varios fallos de impresión, de... pues no mojamos bien el papel, no lo supimos estampar bien las primeras veces. O se nos movía, pero bueno. Pues eso se nos movía. Luego ya, cuando empezamos a usar el rodillo, fue mucho mejor porque nos facilitaba el... Lo del rodillo, ¿cómo fue? Habíamos hecho varios intentos, no sabía. Pues el problema era que... que ya empezamos a mojar el papel, lo sumergíamos y tal, lo colocábamos sobre la puerta, y yo lo empecé a estampar a mano, con cuchara, con varen, etc. Pero al estampar yo solo, y sin ayuda del rodillo que nos daba la presión, etc., pues... pues para cuando iba llegado a la mitad del papel, ya se había secado. Ah, claro, que las primeras... La primera secada... Entonces, entonces no... no funcionaba. Nos costaba mucho estamparlo. Luego ya nos dimos cuenta que uno solo no lo podía estampar. Que se secaba el papel antes de que... que hubieras acabado de darle presión. Y entonces, entonces, ya empezamos a adoptar el método de mojar el papel, pasarlo por el rodillo, y luego todos los que estábamos implicados, pues cuando estábamos tres, tres, y cuando estábamos... ya vamos a estar más gente, más gente, pues entre todos lo terminamos a estampar. El caso es que cuando ya cogimos el método, fue la última semana. Pero la última semana, como ya habíamos... eran cinco puertas y eran cinco días, lo que hacíamos es por la mañana preparar la puerta con la tinta, quitándole la tinta dos veces, y luego hacer a la mañana una impresión buena. Y luego por la tarde, con esa puerta, hacíamos las pruebas... Sí, porque además también nos planteamos que el objetivo no era sacar una edición de las puertas, pues entre otras cosas no teníamos material para sacar varias estampas de la misma imagen. Entonces, pues lo que decidimos fue sacar por lo menos una buena estampa de cada puerta, que era el objetivo, y luego, pues eso. Y luego por las tardes, probar. Claro, teníamos ya el objetivo cumplido de hacer sacar una estampa y por las tardes lo que hicimos fue experimentar. Experimentar y hacer lo que me gusta a mí, que es sacar detalles, enterar de colores, o sea, que es donde yo hubiera disfrutado más. Si hubiéramos conseguido el logro de saber hacer las puertas, las estampas, bien. Una semana antes yo hubiera disfrutado más, porque hubiera tenido luego una semana, o sea, un día por lo menos con cada puerta, para hacer en telas, para hacer cosas curiosas, y sin embargo ha sido eso, como mucho trabajo. Y bueno, pues ya teníamos el papel, el grado de humedad del papel conseguido. La presión que nos hacía, la presión que nos hacía el rodillo, que nos ayudaba enormemente en la estampación. Sí, por lo menos nos quitaba un gran tiempo de trabajo del arte con la mano, porque ya te salía un gris. Claro, que de hecho, el rodillo, si la superficie no habría sido puertas, que encima en este caso son puertas huecas, que habría sido una superficie plana, tipo una chapa de ocumen o cualquier cosa, yo creo que hasta con ese rodillo nos habría valido. Igual sí, porque los bordes de la puerta serían negros, pero en el interior no, porque claro, al ser de aglomerado y tener dentro cartón hueco, pues se hundía un poco, entonces no salía. Entonces teníamos que optar por eso. Pues como el rodillo ya nos ayudaba bastante en la estampación, pues terminar la estampación a mano. Con ayuda unos días, otros días sin ayuda. Sí, pero eso, los dos... También estuvo divertido los días que empezamos a estampar, así en plan casi como de circo, ¿no? Un día que vinieron los vecinos, otro día que vinieron unos amigos de visita, que nos subimos encima al rodillo para que tendrían más peso. Cuando empezamos a conseguir la primera estampagüena que sacamos, ya fue una alegría, la verdad. Sí, porque para mí, para mí era como un reto, ¿no? De decir, ojo, yo tenía que hacerlo, ¿no? Eso sí que ha estado bien. Ha habido, o sea, al principio ha habido errores, ha habido problemas, ha habido el momento en el que ya estábamos casi desesperados. Había algo de tensión también. Pero David decía, hay que sacarlas, tienen que salir. Bueno, es que si David ya dice que no tienen que salir, es que entonces no salen. No, no, yo estaba convencido. Pero David estaba convencido y lo quería sacar, porque además David se quiere dedicar a la estampación. Exacto, exacto. Yo lo tenía clarísimo y decía, pues bueno, si lo tienes clarísimo... Y la verdad es que yo no había estampado nunca a mano. Y para mí el tamaño de la estampa, que era súper difícil de manejar, el tamaño de la imagen, todo eso, ha sido un reto muy grande. Y de lo cual estoy muy contento de que haya salido, de que lo hayamos hecho, de que haya funcionado todo bien.